¡Y ya llegó Juanchita! ¡Hola! Yo soy la Juanchita, la más hermosa, preciosísima, divina. Y como sé que se mueren por saber de dónde proviene tanta belleza y tanta perfección, pues les contaré, manitos. Un día, no muy lejano, en el castillo más grandote de oro, así todo oro hasta el baño, hasta el baño era de oro, ahí Merito nació una pequeña, pero no olvidemos, hermosísima bebecita. Casi, casi un ángel bajado del cielo. Su papá era el rey y su mamá la reina y pues yo era la princesa, ¿no? Y lo sigo siendo, obvio, ¿no? Así como Blancanieves y la Bella Durmiente, así yo Juanchita, pero obviamente más mejor de todo, o sea, sé, mucho más hermosa y mucho más divina y perfecta y más modesta que todas esas perras, obvio. Yo cuando era pequeñita no tenía perros y gatos, así como la gente común y corriente, ¿no? O sea, yo tenía ocho ponis y treinta y dos unicornios. Era tanta mi perfección que un día llegó un hada y dijo, ¡No manches, manita! ¡Tú eres perfecta! Y cuenta la historia, bueno, bueno, cuenta mi mamá y el hadita, que esa hada me dijo así de la flor en mi cabeza, que era porque era la más bella de todas las flores, por eso tengo esa flor en mi cabeza. Y es como una señal para que todos los nacos, feos, guarrotos, van con quien están tratando. Y de tanta perfección, pues la hadita hermosota explotó. ¡Ay, no! Yo siempre tuve lujos y joyas de muchos colores y sabores. Ah, y también amigos, o bueno, gente que me ama y yo a ellos pues no, ¿verdad? Pero pues así les digo para que no se ofendan, ¿no? Fíjense que yo nunca fui aceptada en la escuela, pero obviamente no por burra, o sea, como ustedes entenderán, ¿no? Sino porque mi inteligencia supera los niveles del universo y de la vida y de la sabiduría y del amor. Porque la verdad aquí hablando entre nos, a mí pregúntame del amor y no te responderé porque no quiero. Pero en el amor yo solo sé que amo a mi Juanchito. ¡Ay, mi vidota, mi rey, mi principota dorado! Porque pues a mí me gusta el oro y el oro es dorado y a mí me gusta Juanchito. Entonces, ¡es mi príncipe dorado, ok! ¡Mi Juanchito! ¡Ay, lo conocí un día en un parque acuático de Tlaco, muy coco! Allí en las barrancadas de las aguas floreadas. Pero floreadas por toda la gente. ¡Guacala! Mejor conocidas como aguas termales, algo así. Allí se encontraba mi Juanchito con sus blue jeans, su camiseta roja con un símbolo de la banda macho. Esos que fui a su concierto. Los de buenos, los muchachones de esos... ¿Y su peinado? Peinado sexy. Porque Juanchito es bien sexy y lo sabe. ¡Tómala! Desde allí que él me miró y yo lo observé desde la alberca cuando me estaba ahogando. Bueno, no crean que me estaba ahogando. Hacía como que me ahogaba, ¿ok? O sea, yo sin nada soy perfecta. ¡Recuérlenlo! Entonces Juanchito se me quedó viendo y en eso que lo veo que se echa a correr llegó un señor así bien apestosón y él me salvó. Pero saliendo me eché a correr a buscar por todos lados al amor de mi vida que me había salvado mi vida hasta que lo encontré porque tenía que agradecerle lo que hizo por mí. Obviamente, y la agradecí. Desde allí el Juanchito y yo somos inseparables. Así que aléjense, perra, que él es mío de mí y no tuyo de ti. ¡Tómala! Me gustan las flores, el dinero, los novios, mi Juanchito, los helados de Guaracuyá. Me gusta deleitar a todos con mi canto. ¡Dame más gasolina! Me gusta la rosa de Kaeli. Ser amada por todos. Ser preciosa. Ser perfecta. Me gusta ir a fiestas. Y me gusta el limón. Se preguntarán, ¿por qué esta princesa teniendo una vida tan sociable, llevada y exitosa y viajadora y excelentísimísima de la vida y del amor? Anda haciendo videos en YouTube. Y yo también me lo pregunto. Y la respuesta es que, o sea, yo la verdad tengo tanto en la vida que dije, ¿cómo? ¿De qué manera ayudo al mundo? Pues obviamente compartiendo mis experiencias y mi vida tan perfecta con todos ustedes, o sea, los nacos y así, para que se cultiven y licen un poco. Así que si crees que soy mala onda, a ver, dímelo ahora, que sabes que estoy ayudando al mundo. ¡Tómala! Muchachones hermosas, preciosísimas, sigan viendo mis videos para que por lo menos aprendan a hacer unos juanchitos de mis corazones hermosos, preciosísimos y unas juanchitas bien bellas y hermosas como yo. Aunque obviamente no van a llegar a mi nivel, o sea, por favor, por favor, seamos realistas. ¡Yo los amo! ¡Ay, no se crean! Bueno, sí, poquito, poquito, la vean ya. Y yo sé que les gustó saber de mi vida, así que denle like al video y suscríbanse. ¡Besitos, mis hijos! Nomás la besa la boca, ¿no? Porque guácatelas, andan los besando así. Por favor, ¡suscríbanse! ¡Adiós! ¡Yo soy la Juanchita! ¡La Juanchita! ¡Juanchito! ¡Tú eres tan bonito! ¡Y aunque estás muy chaparrito! ¡Yo te quiero completito! ¡Yeah, yeah! ¡Juanchito! ¡Yo me llamo Juanchita! ¡Ahora también soy muy bonita! ¡Aunque un poco! ¡Molestosita! ¡Sé que soy intensa! ¡Sé que te molesto! ¡Sé que todo el día hablo de ti! ¡Woo! ¡No puedo evitarlo! ¡Juanchito! ¡Juanchito! ¡Te quiero! ¡Ven! ¡Y dame un besito! ¡Yeah, yeah! ¡Woo! ¡Juanchito! 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 ¡Lacuanchito! ¡Lacuanchito! ¡Bien!